¡Hola! En todos los modelos hay muchos modelos lindos y súper novedosos, así que este se los recontra, recomiendo chicas y sobre todo también les cuento que no se tienen que olvidar de seguirnos en Instagram, en Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Vida Divina TV, yo soy Morena Erastei y nos encontramos este sábado a las 5 de la tarde por Wilax. Gracias por ver el video.